Un nuevo apoyo para el proceso de paz en Colombia. El Departamento de Estado de Estados Unidos se eliminó a las FARC de su lista negra de grupos terroristas, donde figuraba desde 1997. Las FARC, ahora convertidas en el Partido Político Comunes, han estado lidiando con bloqueos financieros, además de la prohibición de entrada a Estados Unidos. Esta decisión significa una nueva oportunidad. Es la posibilidad de que el proceso de reincorporación socioeconómica y política pueda avanzar en mejores condiciones. El beneplácito de Estados Unidos llega una semana después del quinto aniversario de la firma de paz, cuando el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitó Colombia. A un mundo de divisiones geopolíticas, guerras interminables y multiplicación de conflictos, Colombia envía hoy un mensaje claro. Es hora de investir en la paz. El Departamento de Estado no eliminará cargos previos por narcotráfico y otros crímenes relacionados con los firmantes. E incluyó a las disidencias de las FARC, lideradas por Gentil Duarte, que desertó durante las conversaciones de paz, e Iván Márquez, que lo hizo dos años después. Este último cuestionó los acuerdos el lunes para medios locales. El Estado violó el principio de toda negociación. Queremos un gobierno que se la juegue toda por la paz completa. Pese a estas deserciones, el 95% de los 13.000 firmantes de paz se han desmovilizado. Un compromiso que gana adeptos, como Estados Unidos en este caso, para seguir llevando adelante la implementación de la paz.